A continuación, Pía, sonría, está con el dos. En vivo, grabar, pausar y adelantar para que nunca te pierdas lo que quieras ver en tu televisor, computadora, tablet o smartphone. Contrátalo hoy por 42 dólares al mes con 30 megas de internet residencial, más Claro TV y vive la nueva televisión. ¡Claro que sí! Por ti damos todo y te damos más oportunidades de ahorro. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Te invita a ver Océanos Secretos. Los océanos, su inmensidad, sus misterios, su belleza y toda la diversidad de vida que guardan. Océanos Secretos. Descubre junto a Roberto Llerena todas sus maravillas. Océanos Secretos. Domingos a las nueve de la mañana por Canal 2. Sonría, está con el dos. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!